Soñar es despertar por dentro. Los verdaderos analfabetos son los que han aprendido a leer y no leen. No hagas un borrador de tu vida, puede que no tengas tiempo de limpiarla. Amar es cambiar el alma del hogar. El tiempo no para. Solo la nostalgia hace que las cosas se detengan en el tiempo. Qué bueno morir de amor. Y sigue viviendo. Permítete reír y conocer otros corazones. Aprende a vivir. Aprende a amar solidariamente a las personas. Aprende a hacer cosas buenas. Aprende a ayudar a los demás. Aprende a vivir tu propia vida. La poesía no se rinde ante quienes la definen. Soñar es despertar por dentro. La vida es un fuego. En el bailamos. Mágicas salamandras. ¿Qué importa que queden cenizas si la llama era hermosa y alta? Las personas no se necesitan. Se completan. No porque sean mitades. Sino porque son un todo. Dispuestas a compartir metas comunes. Alegrías y vida. Si pudiera tomaría el dolor. Si pudiera tomaría el dolor. Lo pondría en un sobre y se lo devolvería al remitente. La respuesta correcta no importa en absoluto. Lo esencial es que las preguntas sean correctas. Al final, no hay buenos o malos. Solo existen los que disfrutan haciendo el bien y los que disfrutan haciendo el mal. Todo es voluptuosidad. Hay dos tipos de aburridos. Los propios aburridos y los amigos, que son nuestros aburridos favoritos. Mi vida está en mis poemas. Mis poemas soy yo mismo. Nunca escribí una coma que no fuera una confesión. Si me olvidas, solo una cosa, olvídame muy despacio. No quiero que nadie se muera de amor por mí. Solo necesito a alguien que viva para mí, que quiera estar conmigo, abrazándome. El alma es esa cosa que nos pregunta si el alma existe. Cuando dos personas hacen el amor, no solo están haciendo el amor. Están dando cuerda al reloj mundial. Vivir es abrigar sueños y esperanzas, haciendo de la fe nuestra mayor inspiración. Es mirar en las pequeñas cosas, una gran razón para ser feliz. El pasado no reconoce su lugar, siempre está presente. Si realmente creyera todo lo que pienso, me volvería loco. La noche iluminó las estrellas porque tenía miedo de la oscuridad misma. Tiempo, algo que acaba de envejecer un poco al querido lector al llegar al final de esta línea. En la convivencia no importa el tiempo. Si es un minuto, una hora, una vida. Lo que importa es lo que queda de este minuto, de esta hora, de esta vida. El que solo quiere gloria no la merece. Siempre me sentí aislado en estas reuniones sociales. Demasiada gente me impide ver a la gente. Si creo en Dios. Pero, ¿qué valor podría tener mi respuesta, sí o no? Lo que importa es si Dios cree en mí. La amistad es un amor que nunca muere. Las maravillas nunca le fallaron al mundo. Lo que siempre falta es la capacidad de sentirlos y admirarlos. Ciego es el que no ve morir a su prójimo de frío, de hambre, de miseria. Sordo es el que no tiene tiempo para escuchar el exabrupto de un amigo o el llamado de un hermano. La indulgencia es la forma más educada de menospreciar a alguien. Buscas a alguien que te cuide cuando estés enfermo, que no se queje de cambiar el asado de los amigos por el cumpleaños de tu abuela, que juegue a la imagen y a la acción y se divierta como un niño, que sonría de felicidad cuando mira a ti, incluso cuando está en pantalones cortos, camiseta y chanclas. Todos aquellos que se interponen en mi camino. Pasarán, yo pajarito. La pereza es la madre del progreso. Si el hombre no hubiera sido perezoso para caminar, no habría inventado la rueda. Lo que mata a un jardín no es el abandono. Lo que mata a un jardín es la mirada de quien lo recorre con indiferencia. Y así es con la vida, matas los sueños que pretendes no ver. Siempre quiero poder tener una sonrisa estampada en mi rostro, aun cuando la situación no sea muy feliz. Y que mi sonrisa pueda transmitir paz a quienes me rodean. Una mentira es una verdad que se ha olvidado de suceder. Un buen poema es aquel que nos da la impresión de que lo estamos leyendo, y no nosotros leyendo. ¿Qué pasará con la luna que cada vez que la miramos es con el súbito asombro de la primera vez? Hay noches que no puedo dormir con remordimiento por todo lo que he fallado en cometer. El arte de vivir es simplemente el arte de vivir juntos. Simplemente, dije, pero qué difícil. Un buen poema es aquel que nos da la impresión de que lo estamos leyendo y no nosotros. Vivimos con miedo al futuro, pero es el pasado el que nos pisotea y nos mata. El que sólo quiere gloria no la merece. Autodidacta es ignorante por sí mismo. Vivo en mí mismo. No importa si la habitación es pequeña. Es bueno, así tengo menos lugares donde perder mis cosas. El libro tiene la ventaja de poder estar solo y al mismo tiempo acompañado. Si las cosas son inalcanzables, ¿por qué? No hay razón para no quererlos. Qué tristes los caminos, si no fuera por la mágica presencia de las estrellas. El tiempo es un punto de vista. Viejo es quien tiene un día más que nosotros. El peor de nuestros problemas es que nadie tiene nada que ver con eso.